Muy buenas compañeros, bienvenidos a Frank y Ques, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World Iceborne En el vídeo de hoy chicos, como estáis viendo, vengo a traer lo que sería mi build de ballesta ligera con la cual derroté a la Latreón en solitario La build es muy proki, muy sencilla y este vídeo solamente lo estoy haciendo porque es cierto que en ese vídeo de la casilla en solitario Que por supuesto, si no lo habéis visto, dejaré un enlace ahora por arriba en la etiqueta, en lo que sean las tarjetas, para que veáis directamente a ello No mostré en detalle lo que serían los adornos, las habilidades y demás de la armadura Creo que solamente puse un par de capturas, pero poco más Pero he decidido hacer este vídeo, así de paso queda en constancia estabil por si a uno le interesa copiarla, replicarla o incluso mejorarla Que por supuesto, si cosí mejorarla, soy todo oído, me gustaría saber vuestra opinión sobre ello Y nada, vamos a empezar con ello, este vídeo va a ser bastante cortito a ser posible porque voy a solamente comentar como lo llevo puesto yo y como montarla y poco más Vamos por supuesto estando aquí en la forja chicos, vámonos directamente a nuestro baúl, ok, vamos a cambiar equipo, así podemos ver todas las piezas en detalle Lo principal, antes de empezar con la build, es el tema del arma, la ballesta En este caso vamos a usar la dominador a la treón, que es la ballesta mejorada a la treón Con la cual vamos a conseguir que esta ballesta, a ver si puedo enseñaros la que es la munición Ahí estaría, tiene de base lo que serían disparos elementales de todo tipo, fuego, agua, hielo, rayo y draco Con disparos múltiples y un retroceso muy muy bajo Que encima yo le pondré como modificaciones añadidas, supersón de retroceso a unos 3 niveles O sea, 3 piezas de supersón de retroceso y una recarga asistida, ok Y luego también aparte le pondré como aumento, regeneración de salud Y de momento tiene aumento de afinidad, pero se lo voy a quitar en cuanto pueda por los aumentos elementales Os lo enseño, para que sepáis un poco de cómo va esto antes que nada Por si es que alguno se pierda en este detalle Simplemente, en el tema de aumentos, aquí en vez de usar afinidad Que yo solo puse simplemente porque me sobraban huecos Digo, bueno, me pongo esto de momento hasta que pueda conseguir lo siguiente Que sería esto, ¿vale? Los efectos elementales o estados plus Lo que va a hacer básicamente esto va a ser aumentar el daño elemental aún más de las balas Y esto es lo que nos interesa ¿Cuánto aumenta? Aún no lo sé Tengo que hacer pruebas en lo que sería el zone de entramiento Cuando tenga más detalles, quizás lo comentaré en algún vídeo posterior o algo Pero básicamente mi idea es ponerle esto Para intentar llevar el máximo daño elemental en esta ballesta ¿Vale? Así que el tema de afinidad, ignoradlo, ¿vale? Si podéis, chicos Farmearos esto, que básicamente van a pediros Piezas de Odogarón en el Valle Putrefacto, en Tierra de Destino Y piezas de lo que sería el Odogarón Perdón Radovan y Odogarón Eso, exacto Te van a pedir piezas del Radovan en la Tierra de Destino, en Valle Putrefacto Y Odogarón, de Tierra de Destino, que también sale en el Valle Putrefacto Ambos lo podéis conseguir en la misma zona Así que solamente hay que subir esas tierras y ya lo tendréis Y luego, para el tema de la regeneración Te pedían piezas de Namiel Y creo que también aparte era el... El Sinogrestigio Si no me hubiera una falla ¿Ok? Perfecto Una cosita, chicos Por si no podéis conseguir esta ballesta Y ustedes con una suplente hasta que podáis haceros el Alatreon Hay una posible candidata No es demasiado buena ¿Vale? No es de las mejores Pero te puede salvar un apuro Y puedes usarla hasta que consigas la ballesta de Alatreon Y es la de Chirrido Alba Ignea Luna Que es de la rama de Lunastra ¿Vale? Esta ballesta ligera ¿Por qué esta ballesta ligera le recomiendo también Hasta que consigas la Alatreon? Pues muy sencillo Porque si te fijas en su munición Vas a ver que te va a dar varios elementos Como puede ser fuego, hielo y draco Pero aparte El disparo de fuego y los de hielo También están mejorados con disparo múltiple Si es cierto que tiene desvío alto Y que tenéis que bajarlo vosotros con un supersor de desvío Y también tiene aparte un retroceso bastante alto Que tenéis que reducirlo con 3 supersores de retroceso mínimo Para poder estar en modo más 2 Aparte de eso también te da la habilidad a rojo La cual te va a dar sangre fría feline gratis Sin tener que tomar el cupón cada vez que mueras O sea siempre vas a tener un intento De que nos mate de un hit Bien, dicho esto checo es lo siguiente Importante La cigua La cigua que voy a usar yo personalmente es cigua afilada Si es cierto que en otras builds uso por ejemplo Las ciguas de elementos Como puede ser A ver si encuentro alguna Como por ejemplo el ataque de draco Hielo, etcétera Que también las tengo todas hechas ya Para este tipo de cositas Para esta en ocasión Voy a llevarme del afiladísimo tiro extra Porque si no uso esta cigua Tendría que usar piezas de Lo que sería nargacuga O otras cosillas Porque esta habilidad en concreto No está por sí sola Solo está en cigua o armadura Así que la cigua que me hice Fue la afilada La cuarta de estabilidad Que está bastante bien Y si preguntáis Cómo conseguir esta cigua En concreto tendréis que hacer Misiones opcionales Esa cigua No la vais a encontrar aquí en la herrería ¿Vale? Es un detalle que tenéis que tener muy en cuenta De cara a montales estabil O similares La cigua esta Que os acabo de enseñar La vais a conseguir Haciendo misiones opcionales Del gato que voy a enseñaros ahora Aquí De la ayudante de esta zona ¿Vale? Esta ayudante que te va a dar el tema De la comitiva busca trufo Y todo este tipo de cosillas Te va a dar misiones De derrotar un tigre Normal Y te dará un marco Para tu casa Y todo este tipo de cosillas Pues una de esas misiones Aparte de darte Cositas para decoración De tu casa También te va a dar Esa cigua Que está en plan Como oculta ¿Vale? Te va a dar gratis Solo tenéis que ir a las misiones Y la conseguiréis ¿Ok? Esto lo comento Porque mucha gente Se volverá loco Buscando la cigua En la forja Y no la vais a encontrar Solamente se consigue de esa manera Bien He explicado eso Ahora vamos Ahora sí Vamos con lo que sería La armadura O lo que es lo mismo La vil Por defecto chicos Estaréis viendo Que ustedes tienen una armadura Full safiyiba O sea 5 piezas safiyiba Con la cual conseguiremos Su habilidad especial Que es básicamente La de sello safiyiba Que te va a mejorar El elemento Que es lo que nos interesa Para esta vil elemental Estados, afinidad Y blandir el arma La afinidad está bien Los estados no dan igual Pero el tema de elementos Si es lo principal De esta vil Por eso se usa mucho Esta vil Con esta ballesta elemental Ok Teniéndose en cuenta Entonces ¿Qué habilidades vamos a tener? Pues básicamente Con estas joyas Como las tengo yo Tenemos ataque fuego Ataque hielo Casi al máximo Ataque hielo Bono salud Elemento oculto Bonus crítico Interval de evasión Antiplagas Bonus curación Bonus desmayo Protección divina Y felizísimo tiro extra Protección divina Bonus desmayo Y bonus curación Son habilidades extra Que me vienen Porque estoy usando Joyas como esta De elemento oculto Munición plus Lo que estoy buscando Es elemento oculto Por eso uso esta Esta Y esta Pero digamos Que las otras habilidades Que me dan Me dan completamente igual Son completamente opcionales Yo fui en plan Miré aquí Habilidades Me fui a buscar Elemento oculto Munición plus Y de las que tenía En cuanto a joyas Pues equipe Las que mejor vi Y en lugar de ocuparte Una joya solamente Nivel 3 Teniendo esta oportunidad Me ocupo joyas De nivel 4 Y ya busco Simplemente Que me viene mejor En este caso Bono desmayo Por si me desmayo Tenía un poco más de daño Y el tema de La monos curación Y protección divina Por el tema de defensa Y demás Pero como digo Esto es completamente opcional Lo que estoy buscando Es elemento oculto Munición plus A ser posible Para poder llevar Más munición En vuestros cargadores Luego Joyas de fuerza Para poder subir Lo que sería El tema de la vida Tener el bono salud Nivel 3 Que es importantísimo Esos 50 puntos De vida extra Siempre vienen bien Y el resto Chicos Son joyas de elemento Es así de sencillo O sea Solo pongo joyas de hielo O joyas de fuego ¿Por qué fuego y hielo? Pues muy sencillo chicos El Alatreon Como sabréis Tiene dos fases Una que es de fuego Una que es de hielo Y luego tiene la de medio Que es Draco Que la de Draco Le puede disparar Con cualquier munición Todo va a ser un punto de daño Pero cuando está en fuego Usamos hielo Cuando está en hielo Usamos fuego Y de esa manera Aunque no le rompamos los cuernos Por eso tengo el tema De esta doble elemental Le estaremos causando Siempre un por tres de daño O esa es la idea ¿Vale? Y como veis Simplemente eso chicos Lo combináis a vuestro gusto Le vais poniendo joyas de hielo Y fuego Según donde veáis Que tengáis espacio Yo por ejemplo Cogí las dos rangos de cuatro Y le puse dos de fuego Más cuatro Y más cuatro ¿Vale? Entonces teníamos ya Un nivel cuatro de fuego Más dos joyitas más de rango uno Nos pondríamos el nivel seis Y lo mismo con el hielo Fui poniendo joyas de hielo De nivel uno En todos los huecos Que tenía disponible Y conseguí ya hasta un nivel cinco Que no es el máximo máximo Pero está bastante bien Si veis que tal Si veis que es muy sobrado Chicos Una recomendación es que quitéis A lo mejor Una joya de fuerza ¿Vale? Una joya de por ejemplo De vida Y le pongáis Lo que sería Una más de hielo Para poder tener ese 20% más Que va a ser Más daño aún No, perdón Resistir salió o no Me confundí aquí Ataque hielo Vale, pondríais esto Por ejemplo Y así tendríais Lo que sería Elemento Hielo A nivel seis Aunque tendríais Un poquito menos de vida Pero tened esto en cuenta ¿Ok? Si por suerte tenéis Elemento Oculto Municio Plus Y Bono Salud Pues perfecto Porque ya estáis cubriendo Dos habilidades En una sola joya Pero yo de momento No tengo esas joyas Así que tengo que ir jugando Un poco lo que tengo Pero esta sería la idea ¿Vale? Tenéis a nivel seis Ambos elementos Porque así estáis causando Un máximo daño posible Con cada bala Y ya está chicos Después de resto En cuanto a herramientas Llevo un Manto Temporal Y Bono Salud Como dije Para la trea Un super imprescindible Manto Temporal Para poder colgarme de él Y poder empotrarlo Con facilidad Y Bono Salud Básicamente para poder curarme Cuando haga la supernova Ya De resto está todo hecho Compañero Pues compis ¿Qué os digo? Poco más Esta ha sido la build De la Safiyiva Preparada para la treon Que es básicamente esta Que estáis viendo aquí en pantalla Y espero que sea de mucha utilidad Cualquier cosa sea Me ha puesto en los comentarios Chicos Es que si podéis mejorar esta build De alguna manera O lo que sea Soy todo oído Y contadme Si aprobáis ¿Qué tal os va con ella? Me acabo de acordar Justamente editando este vídeo Antes de irme El tema de la bolsa de objetos Chicos Muy rápidamente ¿Vale? Solo dentro de un minuto Simplemente llevaros la munición De elementos Y lleváis los recursos Para poder crear más En cualquier momento ¿Vale? Que serían estos recursos Desde aquí Que esto sería para hielo Esto sería para fuego Draco Agua Y rayo ¿Vale? Y bueno En el tema de la sigua O sea En el tema del menú radial Ya sabéis cómo hacerlo Simplemente en el menú radial Vas durante misiones Vas al menú Por ejemplo de aquí Vas a cualquier espacio Le das a la A Buscas aquí rápidamente El tema de crear Vas a buscar municiones En este caso Por ejemplo Fuego Le das a todo Y listo ¿Vale? Ahí tendrías la munición de fuego Para poder crearlas Todas del tirón Con hierbas de fuego Pues chicos Ahora sí Espero que este vídeo Se haya mucha utilidad Dejadme postar acá en los comentarios Cualquier cosita Y nada Os veo en los siguientes Un saludo Un fuerte abrazo Y hasta pronto Nos vemos Adiós